Esto ya no me gustó Escultural, figura y radiante voz Primera bailarina desde los 14 años Actriz Dime algo ¿Cuánto vale mi silencio? Conductora Cantante Nos obligaste a destruir las madrugadas Escritora y productora de teatro Su sensualidad y energía irradian en todo el escenario La estrella de bailadísimo Liz Vega La cubana más querida de México ¡Liz Vega! ¡Dios mío! ¡Qué bella gente! ¿Cómo está mi querido Ernesto? ¡Bienvenida Liz! ¡Qué gusto! ¡Bienvenida Liz! ¡Buenas noches! Aquí estoy De vuelta ¡Ay Dios mío! Espérate que me están poniendo el vestidito Otra vez, otra vez, otra vez ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Viste nada más! Esta belleza es de Liz Un gran diseñador mexicano ¿Cómo estás? Feliz de la vida Feliz de la vida Emocionado Liz Primero Porque vamos a iniciar una temporada más De bailadísimo Ahora 2017 Nuestros corazones Laten con tanta fuerza Con tanta emoción Porque tendremos competidores De primer nivel Estoy muy enterada No se crean que he estado ausente La verdad es que Me han dicho que hay muy buen nivel No, obviamente Ahora sí que tirándole A los anteriores Porque luego me van a caer Todos arriba Y no quiero problemas El tema es de que estoy muy contenta Porque tienen muchas ganas Los competidores Están súper emocionados Porque quieren hacer Un trabajo excelente Y están muy nerviosos Porque yo creo que es lo más normal ¿No? Este programa Merita que uno esté nervioso Miren a mí Otra vez al lado de usted Nerviosa ¿Y sabe otra cosa? Estamos todavía más emocionados Porque un gran jurado Estará en esta temporada Estará en esta temporada